¡Ponero, ponero, gigante, miraposo! ¿Quién ha traído Juan de su casa? ¡Cristian, ¿qué ha delegado? ¡Cristian, ¿qué ha delegado? ¡Cristian, ¿qué ha delegado? Una cosa, nadie me viene contando por donde te llegaba a que ponga un mensaje ¡Los mensajes! ¡El tipo de recorrido! ¡El tipo de recorrido! ¡El tipo de recorrido! ¡Los mensajes! ¡Los mensajes! ¡Los mensajes! ¡Mira la mano! ¡Jolín! ¡Suscríbete! ¡Los mensajes! ¡Los mensajes! ¡Gracias! 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 ¿Quién no tiene boda ahora mismo? ¡Gracias! 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 ¡Sé que soy increíble! Y que tenéis una cara preciosa ¡Mostradla a cámara! ¡Gracias! 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 ¡Nunca está en la cama! ¡Gracias! ¡Ahí se mueve que se tapen algo ahí! ¡Ahí está en la contra! ¡Ahí está en la contra! ¡Que estéis de cara! ¡Nadie le tape otro! ¡Nadie le tape otro! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Vale! ¡Ahí! ¡Vosotros! ¡El carro es un poco más alta! ¡No! ¡No! ¡Ves! ¡Desde aquí hasta aquí! ¡María! ¡Tienes que mirar aquí! ¡Vale! ¡No mirar allí! ¡Mirar aquí! ¡Vente! ¡Vosotros! ¡Vosotros! ¡Tenéis que mirar a esta cámara! ¡Los de allí! ¡Tenéis que mirar a esta cámara! ¡Vale! ¡Eh! ¡Échate un poco más para allá! ¡Para acá! ¡No! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Ahí! ¡Un poco más para acá! ¡Más para acá! ¡Es por ti! ¡Ahí! ¡Sí! ¡No pasa nada! ¡Si estáis bien! ¡No pasa nada! ¡Está grabando! ¡Más para acá! ¡El de blanco! ¡Más para allá! ¡Más a la derecha! ¡Más a la derecha! ¡Más! ¡Tú, el del Madrid! ¡Ahí! ¡Venga! ¡Más para acá! ¡Más para acá! ¡Venga! ¡Ahí va bien! Ahí va bien. No veis la espalda a cámara. Y de cara. Los lanzamientos más altos. No subís tanto la mano. Desde aquí. La dejáis aquí y lanzáis desde aquí. Ahí. Ahí va bien. Ahí va bien. Los brazos de toda esta luna no suben así. La bola tiene que subir. No tenemos que subir tanto el brazo. Y tenéis que lanzarla más o menos así. Por encima de la cabeza. Por eso sea así. Tienes que hacer así. Eso no. ¿Vale? Ni tampoco. Tan poco subir los brazos. O sea, no es esto así. No, es desde aquí. Y yo voy a coger así. ¿Vale? El modo presionado y así. ¿Vale? 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 Eh... Bianchi, si te molesta el sol, cambia algún extremo. Bianchi, Bianchi, allí cabe. Allí cabe. Ahí cabe. ¿Vale? ¿Vale? Perfecto. ¿Por cuál iba? Carlos, la pierna la reina. Si quiere empieza porque estaba en esa cámara. Empieza, empieza. Esto es imposible. 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Así es! ¡Ya ya! ¡Pero lo estoy intentando! ¡No! ¡Vale, vale! ¡Para al final! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Ah, ah! ¡Vale, vale! 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 ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, al otro! ¡Oh! ¡Venga, rápido, se aneta ya, cabal! ¡Eh! ¡A esto no te lo intento! ¡Yo no intento por prueba! ¡Y seguía siguiente! ¡No intento por prueba y seguía siguiente! ¡No intento! ¡Y al siguiente! ¡No es el final! ¡No intento y al siguiente! ¡No es el final! ¡Cierro! ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.